Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Carlos Borromeo, Obispo Confesor Las almas se ganan con las rodillas. La liturgia de la Iglesia celebra hoy la memoria de San Carlos Borromeo, una de las grandes figuras de la Contrarreforma. Reconocido como padre amoroso de los pobres, buscó la vivencia profunda de la fe desde las palabras de Jesús en el Evangelio. Quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí, la ganará. Noble de alta alcurnia, preocupado por la formación de laicado y el clero con gran interés social. Nació el 2 de octubre de 1538 en la fortaleza de Arona, Italia. Pertenecía a la ilustre familia de los Médicis. Eran sus padres el noble Gilberto Borromeo y Margarita de Médicis, la hermana del Papa Pío IV. Era el tercero de seis hijos. El nombre Carlos significa hombre prudente. Fue un niño devoto, prematuro en su vocación y muy responsable. Cursó estudios en Milán y en Pavia, siendo un joven austero y trabajador. Tenía cierta dificultad de palabra, pero logró terminar los estudios y su conducta intachable, signo de su gran madurez. Lo hizo modelo para otros estudiantes, con reputación de ser muy dados a los vicios. La familia vivió la tragedia de la muerte del hijo mayor en un accidente. Carlos interpretó este hecho como una hazaña del cielo que le invitaba a centrarse en la búsqueda del bien y no ser sorprendido por la llamada de Dios sin estar preparado, y decidió ser sacerdote. Fue ordenado el 17 de julio de 1563. Luego de renunciar a sus derechos sucesorios y a los bienes que poseía. Se alejó además de una vida no disipada, pero sí fría, de jugar ajedrez, lujo y música. Se doctoró en Derecho a los 22 años. Participó en el Concilio de Trento, para dar respuesta a las necesidades apremiantes del mundo. Fue el director intelectual y el espíritu rector de la sesión del concilio, y por sus acertadas intervenciones, se logró la aprobación de significativos decretos dogmáticos y disciplinarios. En enero de 1560, su tío Giovanni fue elegido pontífice con el nombre de Pío IV. Conocedor de las cualidades éticas y de la gestión de su sobrino, lo llamó para que fuera el secretario de Estado. Lo hizo cardenal diácono, y luego le encomendó la sede de Milán, con 25 años, y como arzobispo, también le confió otras misiones en diversas ciudades y países. Espiritualidad Ese ejemplo de sacerdote y conversión personal, su santidad, es lección para todos. Se hizo santo en la sencillez, y cumpliendo sus deberes y obligaciones, por la observancia rigurosa y plena, gastó poco a poco toda su existencia. Fue un hombre de oración, piadoso, muy caritativo y misericordioso con los demás, generoso con los cumbres. Exigente y severo consigo mismo, practicaba el ayuno, mortificación y penitencia. Vivió de modo heroico las virtudes evangélicas, pobreza, humildad, castidad, caridad. Está como fruto de su apasionado amor por Jesús. Su testimonio de vida, no de palabras, sino con obras, llevaba a muchos a la conversión. Su espíritu de oración y amor de Dios, dejaban un gran gozo espiritual. Arzobispo de Milán, misión pastoral Al morir el papa Pío IV, Carlos Borromeo, regresó a Milán como arzobispo. Fue modelo de pastor ejemplar por la caridad, la doctrina, ardor y celo apostólico. Inició la reforma de la diócesis. Vivió su misión con entrega total. Incansable realizador de los acuerdos del concilio de Trento. Por su fe, tesón y energía, sacó adelante los proyectos más valiosos. Provocó sínodos. Erigió seminarios y casas de formación para el clero. Construyó hospitales y hospicios. Visitó en distintas ocasiones toda la diócesis entregado a su grey. Luchó contra la opresión de los poderosos. Enfrentó las herejías. Y restringió las costumbres licenciosas. Las almas se conquistan con las rodillas. Se refería al valor incorporable de la oración. En su afán por la reforma, sanear las costumbres y someter a religiosos, religiosas, monjes y monjas, pero también al clero, a severa disciplina, sufrió la oposición, ataques violentos y hasta un intento de asesinato. Destinó las riquezas de la familia al servicio de los pobres. Para renovar la vida religiosa, instituyó una nueva congregación de sacerdotes seculares, los Oblatos. Lema de vida de San Carlos. La humildad. Como Jesús, renunciar a sí mismo para hacerse siervo de todos. La iglesia toda, no solo la de Milán, le debe una radical renovación del clero. Con la fuerza de la santidad, le cambió su fisonomía y se hizo amar por el pueblo. En 1572 cayó la pesta en Milán. El gobernador, muchos prelados y nobles, salieron de la ciudad. San Carlos se consagró enteramente al cuidado de los enfermos. Vendió las pertenencias del arzobispado para obtener recursos y ayudar a los afectados. En el año de 1584, decayó más su salud. Partió, en octubre, a Monte Balayo para hacer su retiro anual, acompañado por el padre Adorno, sacerdote jesuita. El 24 de octubre se sintió enfermo y el 29 salió de regreso a Milán. Llegó el primer día de los fieles difuntos. Pidió los últimos sacramentos inmediatamente y los recibió de manos del arcipreste de su catedral. Al principio de la noche del 3 al 4 de noviembre, murió apaciblemente. Su cuerpo incorrupto reposa en la cripta de la catedral de Milán. Beatificado el 5 de mayo de 1602 por Pablo V y canonizado por él mismo el 1 de noviembre de 1610. Enseñanza para la vida Toda la vida de San Carlos Borromeo fue un testimonio vivo de fe, profunda oración, amor apasionado a Dios, humildad a todo dar, caridad exquisita sobre todo con los pobres y necesitados, entrega total a la iglesia y a las almas. Que su ejemplo nos motive para ser verdaderos testigos del Evangelio con nuestra vida, obras de amor y servicio a los demás. Oración a San Carlos Borromeo Oh glorioso San Carlos, para todos modelo de humildad, de fe, de pobreza, de constancia en el sufrimiento. Padre de los pobres, ángel de la caridad para enfermos y necesitados, empleaste todos los dones para la mayor gloria de Dios, para la salvación de los hombres con una donación total, hasta el punto de ser víctima de tu entrega. Concédenos firmeza en nuestros propósitos, espíritu de sacrificio y trabajo constante para el bien de los hermanos. Danos fidelidad hacia el Señor, hacia la iglesia, constancia en las adversidades y perseverancia en el bien obrar. Dios Padre, no mires nuestros méritos, sino los de tu siervo San Carlos. Ayúdanos a ser fieles testigos de la fe, para que lleguemos un día a disfrutar contigo del cielo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo, que se ofrece por nosotros ante el Padre, y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live, con el Padre Carlos Yepes, y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace a la Iglesia.